Gracias. Es un comentario respecto a lo que se comentaba de la manera de trabajar de Piranesi, a la pantalla esa que se ponía él para poder trabajar el grabado. Yo por lo menos lo percibí como era, cuando usted lo comentó, que era como muy especial de Piranesi. No, no, no. Ah, es que… No, claro, porque… Es habitual, sí. Sí, 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 me había quedado esa duda, nada más. Gracias. Sabemos que la mañana es de India intensidad, con lo cual aprovechad para preguntar aquello que siempre quisisteis saber y mientras otra vez quisisteis preguntar, ¿cómo se puede decir? Gracias. A ver, bueno, a mí me han surgido distintas preguntas, sobre todo para el profesor y Piranesi. Sí. Entonces, empiezo por ahí. Somos ya uno, ¿eh? Por una parte, ¿cuántas copias, si se sabe, hacía Piranesi? Otra. Han encontrado el precio porque él dijo que en algunos se sabía o se creía que ponía el precio en sus estampas. Y, bueno, otra sería, si no hay una visión generosa por parte de los estudios actuales, sobre que los coetáneos que hacían la introducción a la obra de Piranesi no la firmasen. Porque otra maléfica, por mi parte, interpretación es que no quisieran juntar su nombre al de Piranesi, que, bueno, según deduzco, no tenía muy buena prensa, que decimos hoy en día. Eso por ahí. Y luego, también quería, para nuestro artista, que ha hecho una exposición estupendísima bajo mi punto de vista, si conocía la fotografía que nos han mostrado de la cama esa deshecha o no. Si la conocía, si le inspiró. Y si no la conocía, qué sensación le ha producido ver la misma obra. Gracias a todos. He apuntado sobre una servilleta de papel con un lápiz de minuto estupendo. La primera pregunta, disculpa, me la repites, no la del precio, sino… Ah, las copias, eso es. Sí. El número de copias dependía de la fortuna, lógicamente, de cada una de las obras. Y haciendo un seguimiento de las conservadas y conocidas en bibliotecas, etcétera, etcétera, sí se han podido precisar que, de algunos ejemplares, ha habido una actividad determinada, porque existen libros de contabilidad. A la muerte de Piranesi, por ejemplo, de las Bedute di Roma, había sueltas, no encuadernadas, simplemente estampas sueltas, un volumen de 500, 1.000, 2.000 por cada estampa, para hacerles una idea del volumen de producción casi industrial que tenía Piranesi. Y luego, en otros casos, también había ejemplares encuadernados, también él llevaba la contabilidad de esos ejemplares encuadernados, los hijos también lo hicieron en París, y dependían del tipo de cliente, una encuadernación de un tipo, una encuadernación lujosa, con hilos de oro, etcétera, etcétera. Y esa contabilidad existe relativamente. Además, él tenía una serie de catálogos de venta, donde iba colocando su producción sucesiva. A partir del año 61 comienza a hacerlos, es una estampa preciosa, y va numerando. Voy por la Veduta di Roma 59. Si habéis estampado ese mes una más, la ponía a mano, etcétera. Es decir, que si hay un control, más o menos una producción realmente intensísima, importantísima, por ejemplo, de las Antiguita Romane, que es una obra ciertamente importante, carísima, normalmente cara, solamente en un mes estampó y encuadernó, en un mes, y son 250 estampas en total, estampado 52 ejemplares. Es decir, existen posibilidades de contabilizar esa producción y sobre todo su muerte al inventario de post-mortem, en su propia casa en el Palazzo de Tomatí, se descubren porque se cuentan, ¿no? Se arriesgan más de papel de la Veduta di Roma, de la vista de la Plaza de San Pietro, 2.000, sueltas. Luego los volúmenes encuadernados, ¿no? Luego después, con respecto a los precios, en los primeros, cuando todavía no está instalado de una manera definitiva, cuando está instalado en la vía del Corso, frente, en dirimpeto, a la Academia de Francia, frente a la Academia de Francia, en una pequeña botella, un pequeño taller, etcétera, y quien le comercializa las estampas todavía incipientes, las cárceles, la primera parte de la arquitectura, etcétera, Bouchard, Rottili, gabrieros y libreros franceses, etcétera, ahí no suele haber el precio. Sin embargo, a partir del año, a veces en Gabriel y Bouchard ponían a veces el precio, pero sobre todo cuando se instala en el Palazzo de Tomatí, en 1761, sí que él graba en el borde mismo de la huella de la estampa, graba preso l'autore, si vende preso l'autore en el Palazzo de Tomatí vicino a la chiesa de la Trinidad de los Montes, a dos paoles y medio. Este precio sirve para datar el Estado. Entre 1761 y 1778, porque cuando mueren los hijos, cambian los precios y borran el precio para encarcarlo, etcétera, etcétera. O sea que sí se controlan los precios de las estampas. Y me decías en cuanto al tema de las autorías, el comentario de Bienconi fue un comentario malévolo, hasta extremos, que curiosamente tuvo mucha fortuna, mientras que la biografía de Le Grand, que es posterior, 1790, y que es fruto de un conocimiento real del Piranesi, pero sobre todo de artistas pensionados franceses que han convivido con Piranesi durante los años 60, 70, y de Robert, de L'Elogan, Bernet, tantos artistas franceses, y los propios hijos de Piranesi, construyó una biografía, ciertamente muy cuidada, no excepta de errores, o de arbitrariedades, o de un exceso de cariño, por decirlo de alguna manera, y que iba a servir para introducir la estampación en París de toda la obra completa de Piranesi. Por tanto, una biografía pensada por la familia para ilustrar las relaciones, los vínculos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como te decía, la primera biografía, que es de 1779, recién fallecido y publicada en la antología de Bellearti en Roma, de Bienconi, esto fue una especie de pamfleto. Por un lado, mantenía el elogio y el respeto al muerto, recién fallecido, llamándole de una manera efusiva y que ha marcado como un poco la historia y la fama de Piranesi en ese momento mismo, el Rembrandt del Agua Fuerte, etcétera, pero se dedicó fundamentalmente a criticar dos aspectos. Uno, la extravagancia de su comportamiento, la arbitrariedad de sus pistas de la antigüedad romana y de la Roma moderna y, por otro lado, a enfatizar que era una especie como de ladrón de textos, una especie de, se apropiaba de los textos de los iluditos, de la gente importante para dotar de prestigio cuando era un ignorante absoluto que no sabía griego, que no sabía arameo, que no sabía etcétera. Esto fue retirado, se presentó al Papa y el niño Quirino Visconti, que luego se marcha a Francia, nada menos que organizar las cohesiones del Louvre, hace un informe acusando de difamación a Brian Coni y es retirada, este texto es retirado del mercado. Lo que ocurre es que inmediatamente a principios, a finales del 1918 y principios del 1818-1823 se reimprime en otras publicaciones de biografías de artistas ilustres. Con lo cual, esa biografía prohibida, no autorizada por los hijos ni por la familia, se convirtió en la biografía canónica de Piranesi hasta mediados del siglo XIX, mientras que la fetente, digámoslo así, la avalada por la familia, etcétera, queda un manuscrito en la Biblioteca Nacional de France, en París, y no se publica hasta 1900, el primero que la cita es Fosiloni, en 1918, y el primero que la publica es Morazzori, en 1922-23, y luego ya se han hecho ediciones críticas, anotadas, etcétera. Con respecto a la autoría, era un procedimiento habitual. Él, cuando llega a Roma, es acogido, no solamente por arquitectos, artistas, etcétera, sino por cenáculos intelectuales, tertulias, importantísimas, y personajes de la importancia erudita e intelectual muy poderosas. Contucci es nada menos jesuita y es nada menos que el responsable del Museo Kircheriano de Roma, de los jesuitas, de la Trensius Kircher, lleno de fábulas extraordinarias, un erudito prodigioso, por un trato como Kircher, que leía y hablaba todas las lenguas del mundo hasta las que no existían, las controlaba todas. Llegó reconstruida a partir de un ladrillo que le trajo un jesuita de Oriente, Medio Oriente, a partir de un ladrillo reconstruyó la torre de Babel entera. Es decir, era un personaje a través de sus kircher extraordinario y en su museo había unicornios, había máquinas ópticas, catópticas, bueno, impresionante. El cuidador, el conservador de ese museo y un erudito prodigioso con obras de una altísima calidad intelectual era muy amigo suyo. En segundo lugar, Bianchini, Gianludovico Bianchini, hijo de Francesco Bianchini, prefecto de la Antiquità de Roma, que le conoció un poquito a Piranesi, solamente un poquito, pero su hijo se convirtió en mecenas y protector y le enseñó todas las líneas, todo el Vaticano, las bibliotecas, etcétera, etcétera, y escribió para él. Porque en ese momento Piranesi tenía un cierto conocimiento del latín porque tenía un hermano franciscano en Venecia, era culto pero con una cultura desordenada y espontánea, no arreglada, por decirlo de alguna manera, tampoco la del arquitecto la consiguió de una forma arreglada en una academia concreta, sino que existían las academias privadas que existían en Venecia, de Carlos Lodoli, de Andrea Musalo, al círculo de Cossules Smith, al lado del puente de Rialto, y luego la práctica concreta del ejercicio de la arquitectura, no una enseñanza arreglada ni en un sentido humanístico, literario, etcétera, pero sí tenía rudimentos de todo esto. Y si era un lector apasionado, sobre todo un conversador extraordinario, con relaciones con toda la arte e intelectualidad veneciana y romana, Giovanni Gaetano Botani, bibliotecario de la familia Corsini y del Palazzo Corsini, autor de obras de una erudición pasmosa. El proyecto era colectivo, de la plata del Noli, la curia decide realizar una guía de rock, escrita sin nombres e ilustrada con estampas. El primer proyecto fue el de Giuseppe Bassi, su maestro. Era un procedimiento habitual, que ellos no firmasen esas obras. Luego, además, se convirtieron en íntimos amigos de Perkinsi, con lo cual Piranesi les contaba mediante el grabado la conversación, la tertulia, etcétera, sus ideas, sus sueños, leían al chabatista Bico, leían a Gori, a los retroscólogos, etcétera, y ellos construyen el texto en función de las ideas de Piranesi. Eso es, autoría colectiva, pero generosamente hecha, compartiendo un proyecto, ¿no? Compartiendo un proyecto. Y Mateo, ¿tú tenías ahí una pregunta? Bueno, tenía ahí una pregunta de si conoció otras camas. Por decirlo de alguna forma. Quizá no he elegido bien la imagen que tenía que mostrar porque realmente los mapas que me interesaban eran los de, vamos a decir, mi mujer, o en ese momento, ¿no? Y realmente las referencias eran más esos retratos casi de desnudos, de conocimiento del cuerpo como conocimiento de cómo es otra persona, ¿no? Entonces, la alusión, por supuesto, tienen un cierto erotismo, que se intuye el cuerpo de mi mujer en cada momento, en ese mapa, en esa imagen, y si tiene, digamos, esa metáfora del conocimiento geográfico o del trazarte los caminos para ir conquistando cada cumbre, cada valle, etcétera, de ese cuerpo que se intuye en ese mapa, ¿no? Eso sí que es una visión, vamos a decir, híbrida entre un desnudo, vamos a decir, una maja o una Venus o un tal y esas camas vacías que también hay toda una referencia de fotografías y demás de las camas. Entonces, es ese híbrido que tiene un cierto toque de erotismo, pero realmente tiene ese romanticismo casi del escalador o del expedicionario que tiene que conquistar esa naturaleza. Perdón. A propósito de camas, voy a escuchar tu ponencia, te estaba describiendo esta cama y me he acordado de la cama de Gurgi y la Sagrada Familia con el hueco curvada, etcétera, etcétera, y la de Pijanesi tenía un dosel amarillo. Es realmente sorprendente y genial, ¿no? Hola, buenos días. Lo primero, felicitar sobre todo por la jornada de hoy y a mí me ha parecido espléndida. Quería señalar una cosa por un lado y hacer una pregunta luego al señor Cordero por otro. Respecto a la exposición de Pijanesi, es verdad que en estas jornadas no era el objeto de estas jornadas hablar de ese tema, pero quería señalar que se ha hecho un trabajo de catalogación exhaustivísimo en el servicio de Bellas Artes de allí, de la Biblioteca Nacional por parte de mis compañeras fundamentalmente. Gracias a ese trabajo de catalogación se ha ido individualizando cada una de las estampas de Pijanesi que tenemos dentro de la colección. antes las formas de catalogación han cambiado tanto como las formas de grabado, entonces en cada momento se hace de una manera con lo cual la forma de catalogar antes no era la adecuada para facilitar ahora mismo el acceso a todo ese tipo de documentación a la original y luego a toda la labor de digitalización que se ha hecho de toda esa colección que va a permitir que todos nosotros tengamos acceso a esas imágenes a través de nuestro propio catálogo. Por otra parte también quiero señalar que a la hora de describir esas piezas en otra parte de la catalogación donde se señala la asignatura tendrá que aparecer y posiblemente aparecerá todas las labores de restauración que se hayan hecho en cada una de esas piezas con lo cual nos va a ayudar a ser más eficientes en la gestión de nuestro trabajo porque si una cosa ya está realizada y está señalada no la hacemos dos veces ni lo buscamos dos veces eso por un lado y luego la pregunta que le quería hacer al señor Cordero todas me han parecido estupendas pero la suya me ha gustado un montón porque ahora mismo bueno yo tengo una cosa en la cabeza una serie de trabajos que estamos haciendo allí en el servicio de ellas artes relativo al posible estudio que se pueda hacer de las labores de las galerías de arte sobre todo del ámbito de Madrid por irnos un poco limitando claro yo lo que me falta es mucha información yo no sé cómo se puede encontrar ni siquiera si hay un estudio exhaustivo de las tareas de esas galerías de arte sobre todo en ese periodo de los años 60 70 y 80 posiblemente quizás hasta los 90 nosotros estamos empezando a trabajar un fondo que recopilaron las compañeras mías que han trabajado durante toda la época anterior de recopilación y de donación de grabado contemporáneo a través de donaciones de los propios artistas o de las propias galerías de arte entonces esa colección no solamente se compone de la pieza original sino de la documentación que nos iban aportando los distintos artistas o las distintas galerías de arte entre ellos pequeños cataloguitos y pequeños folletitos o incluso invitaciones a inauguraciones de esas exposiciones y entonces a mí me falta mucha información relativa precisamente a esa labor a ese trabajo que hacen y están haciendo o han hecho las galerías de arte y yo no sé si hay algo editado algún estudio alguna tesis yo que sé lo que sea porque he buscado he rebuscado he de cien mil maneras y no encuentro mi conocimiento es limitado quizás pero en principio en principio te diría que no en principio te diría que no no hay datos que desgraciadamente la labor de la galería pues se ha tenido un reconocimiento muy muy confuso muy confuso por una parte somos como los mercaderes nosotros nos consideramos agentes culturales para la derecha somos unos rojos y para la izquierda somos unos pijos o sea no sé cómo explicarte no es un problema cultural en España que no se piensa que todo el sistema del arte todos los agentes privados públicos artistas curadores directores de museos formamos parte del mismo es un sistema que tiene muy claro en otros países en España no está del todo claro las galerías dedicamos a lo mejor un 20% a actos comerciales en 80% documentación preparación de exposiciones explicación recepción de gente etcétera etcétera pero no estamos muy bien reconocidos como agentes culturales y nadie se ha interesado tampoco específicamente por nuestro trabajo o sea no ha habido es muy difícil que un propio galerista pueda hacer ese trabajo de documentación algunas galerías han publicado su memoria su memoria que normalmente son recortes de periódicos y tal pero no es su papel eso tendría que venir de alguien de fuera de alguna manera que investigara y que hiciera un poco este tipo de recorridos y memorias yo por interés he tenido alguna ocasión de completar pero ha sido más bien documentación de algunos Valreina Sofía preparó una documentación sobre estampo popular por ejemplo que ya había hecho antes en el museo municipal de recibir como un conjunto importante con algunas donaciones de obra pero claro esto si lo puedes hacer con los agentes vivos pues está bien en cuanto que desaparezcan los agentes te has olvidado porque la documentación etcétera no hay no hay un no ha sido objeto de estudio porque no ha sido objeto quizás de valoración el trabajo de el trabajo de las galerías en concreto hay unos estudios muy genéricos unos test que nos pasa la fundación de arte y metenazgo la feria de Basilea pero el problema es que se el problema del mercado del arte es que se basa en los precios publicados que son las subastras que es un mercado que no es significativo es significativo de la situación económica más que del valor y de las transacciones de arte o la información que dan las ferias pues las ferias dan una información recibida un poco de manera terciaria de las galerías y con la idea del éxito entonces claro esos son los precios y los datos publicados en cuanto a la gestión etcétera que yo sepa que yo conozca no hay sería una labor bastante interesante y yo creo que las galerías si estarían dispuestas a participar en esto ¿Puedo ser una mala decisión? Sí podría no no hay no hay un momento en el que por una parte empiezas una tarea y dices jolín es que no hay nada ¿dónde miro? pues es mejor casi porque dices bueno pues es un terreno realmente sin estudiar un poco todo el mecanismo económico si yo puedo decir una cosa con respecto a una cosa que comentó Mateo sobre el precio o la edición ilimitada y tal al final no me refiero a que igual que la percepción de la obra de arte cambia según las épocas hay cosas que eran arte que luego no fueron arte yo hablaba antes de Luquillo el sunga se permite en Japón cuando se acerca a llamarse arte cuando era pornografía o ceno no se admite igual que la estampa igual que la estampa que se utilizaba la estampa religiosa se utilizaba para pegar en un baúl o para que tuviera suerte o el viaje no tenía un valor artístico aunque sí era apreciado artísticamente yo creo pero no tenía un valor artístico claro de las 10.000 estampas de algún grabado de duro que a lo mejor se estamparon a las 100 que quedan ahora su valor ahora mismo no tiene nada que ver el valor cambia sea un objeto ilimitado de edición o no cambia por la percepción un ejemplo muy claro la cartelería política yo he tenido una colección de carteles del 68 que hemos expuesto en la galería ahora en el aniversario que ha recabado el interés de los museos eso era obra gráfica que se hacían en los talleres ocupados de París para pegar en las calles eso no tenía un valor ahora sin embargo es un objeto de museo ¿por qué? porque define muy bien la época o la significación de la época bueno se me quedó antes por decir Mateo ¿quieres comentar algo? no no porque era para otra ponencia el concepto de valor en una época no solo de una estampa sino de X artistas bueno la propia utilización política como se provee no nos engañemos es mercado se crean productos se crean productos artísticos y se lanzan se preparan con lo cual dentro de 30 años lo que hoy consideramos un gran artista y ha vendido como churros lo dicen oye me has engañado digo mira tú sabrás qué producto has comprado pero tienes que creer que en su momento te has validado ha sucedido bueno sigue sucediendo entonces bueno no digo nada también porque quizá somos muchos expertos que venimos tanto desde la institución como vamos a decir que los artistas sí que analizamos cómo y qué importancia tiene cada iconografía en cada momento su genealogía y de dónde viene sobre todo su originalidad y potencia y su fuerza y yo creo que sí se intuye qué es lo que puede quedar de cada época sobre todo por su personalidad lo que más transmite la personalidad de un artista o de una época eso aguanta lo que se diluye casi en decoración o en tal eso pues se va muriendo entonces bueno pasa en todo en todo no sé si alguien tiene alguna pregunta más quizá una de las cuestiones que podríamos abordar en esta mañana es algo que no se ha dicho específicamente en ninguna de las ponencias pero que sí es interesante que son los conceptos de autenticidad originalidad e innovación como tres parámetros que de alguna manera construyen parte de ese valor de esa importancia que la estampa tiene y que puede llegar a tener aunque a lo mejor en un primer momento no se consideraba Delfín hablaba de esa especie de innovación conceptual como Piranesi como la apertura a muchos mundos que después otros artistas han recogido el guante y los han ido llevando a sus terrenos casi como un visionario podríamos decir Mateo por su parte estaba también hablando de esa idea de la revisión del icono para reconstruir o construir una imagen crítica una producción que es crítica y que cuestiona un contexto y Fernando estaba hablando de cómo una imagen impresa puede pasar sin ser transformada a ser valorada de muy distintas maneras según sus contextos y según sus principios entonces yo creo que los tres digamos que de alguna forma habéis aludido a esos tres conceptos no sé qué pensáis en cuanto a la relación que tiene con el tema que estamos tratando estampa y sociedad esa interlocución hola sí bueno lo has dicho muy bien también pocas o hacemos otro curso paralelo claro para el argumento yo creo los conceptos que has enunciado son conceptos que han sido debatidos desde Benjamín hasta nuestros días de una forma intensa desde el punto de vista conceptual filosófico estético etcétera etcétera con lo cual yo lo único puedo decir de que comparto lo que has dicho creo que ciertamente esos criterios de originalidad ya han pasado de ser criticados o cuestionados etcétera como pasó en un momento determinado con la fotografía una parte de la fotografía es despreciada por los grabadores porque primero porque el terreno económico comercial de difusión y en segundo lugar la fotografía también comienza a desplazar de una manera y además se la considera poco original pasaba por ejemplo en el siglo XVIII con las pinturas de Canaletto frente a las de Piranesi que abrién ese universo fascinante de una nueva construcción de la imagen de nuevos temas nuevos argumentos etcétera en el caso de Canaletto todo el mundo pensaba que hacía sobre todo los años 20 etcétera durante el romanticismo fue despreciado frente a guarda el pintor más acuoso por decirlo así más romántico más fácil llenaba los espíritus y los estómagos de toda la cultura europea del romanticismo mientras que Canaletto era pobre despreciable que repetía sistemáticamente la misma imagen precisa que diría como una especie de vista topográfica casi una fotografía tipo más aburrido hasta que además usaba la cámara oscura pecado pero subiera en ese momento hasta que en los años 80 y tantos bueno durante la época de la nueva objetividad en Alemania sí que ese nivel de precisión permitió una recuperación cierta de Canaletto hasta que en los años 80 un magnífico exterior de la virtud y de la cultura de Corbots suizo publicó dos volúmenes revolucionarios señalando lo siguiente la técnica tan precisa y exacta de Canaletto al representar vistas de Venecia etcétera dota de verosimilitud de certidumbre a lo representado pero este aquí que Corbots se tomó la molestia de ver si lo representado era realmente así o no lo era y no lo era toda la Venecia representada por Canaletto era imaginaria como en una has hecho el gesto con un tablero de ajedrez iba cambiando los elementos y tal pero la técnica de la representación era tan exacta que daba verosimilitud a aquello y decía a propósito de la cámara oscura y no usaba la cámara oscura para fijar los encuadres y las líneas generales y luego redibujar y componer y pegar papeles y hacer luego la pintura no, no lo usaba como un libro de contabilidad para saber cuántas pinturas había hecho entonces fijaba la memoria mediante la cámara oscura y los cuadernos que se conservan no son proyectuales para hacer pinturas es un balance de cuentas como un tendero exactamente como un tendero y desde ese punto de vista además en muchos casos la precisión era tal que se cuenta yo he puesto una imagen antes que no he comentado pero que el actor tenía una relación muy grande primero con Inglaterra con Sue Smith y sobre todo con Francesco Algarotti en que le llamaban el cisne de Padua intelectual que escribió un libro de Newton para las damas bueno un teatro de arquitectura mecenas el primer que diseñó un museo con tipología autónoma con puces de vitales y paritales bueno nada menor un dandy de la época asesor de príncipes como por la compra de colecciones pintura etcétera y contaban una carta Algarotti yo he puesto la pintura a un amigo que le había encargado a Canalito dice he hecho de este artista mis manos lo cual es muy representativo de la consideración del artista entonces y yo no lo voy a decir ahora pero bueno por entonces y le he propuesto un nuevo género de pintura que en el gran canal de Venecia represente todos los edificios paladianos de Vicenza y reunió en un salón típico veneciano de tertulia conversación damas señores artistas intelectuales políticos clérigos y les enseñó este nuevo género de pintura era tan preciso la representación del palazzo que en Iquiatira la cédica de Vicenza en el proyecto no realizado para el puente del río de Paladio que y el gran canal de Venecia en Mérida que la gente lo cuenta en una carta que está publicada le preguntaba a Algarotti ¿dónde está este lugar los venecianos de Venecia que yo no conozco? y era la precisión lo que hubiera dotado de verdad a lo que era una invención y una creación artística era la exactitud la precisión etc. lo que hizo Caraletto fue construir una venecia imaginaria llena de sueños utopías caprichos y significados recónditos por ejemplo hay otra otra pintura suya que es espectacular de significado masónico porque el consul de Smith mercadeaba masón con Inglaterra y con todos los personas y enriqueces y encargaba muchas pinturas a Caraletto hay una pintura que se ve una vista de la laguna con todos los campanarios del skyline de la ciudad a Venecia el agua veneciana etc. una villa que era como el templeto de Maser una especie de panteón pequeñito había una especie como de gruta para entrar una figura cúbica un personaje apoyado dibujando sobre la figura cúbica y una especie como de columna con un ser monstruoso delante de la fachada de esta capilla tipo panteón pila Maser panteón de Roma y en medio al fondo de la ciudad el agua de la laguna y en medio una pirámide de madera que hacía alusión a la forma de conservar las bombas de la armada veneciana para que no se mojasen pero para poder escoger rápidamente situadas estratégicamente hablado entonces una pirámide una gruta una columna un frontón de templo un mantín de Masón como el dólar tú duplicas la columna y aquí de Boaz el cubo como en el dólar Jefferson o así todos lo fueron y sin embargo a primera vista es un paisaje veneciano porque la cualidad de Venecia es el agua igual que el paisaje de Algarotti sin embargo las élites de la época siempre realizaban una lectura críptica y escondida propia para las élites nosotros nos quedamos con el paisaje precioso estupendo Venecia que bonita que la góndola era la experiencia primera y no detrás siempre existía un significado un cripto significado que era compartido solamente por las élites intelectuales y sin embargo la precisión la santitud la caligráfica le dotaba de verdad de verdure de veracidad nos sigue pasando igual es decir ahora mismo con otros métodos Mateo asiente efusivamente más que nada porque el tema de la originalidad ya no se aplica la fotografía a lo largo del siglo XX hasta la existencia del Photoshop se consideraba no solo verdad sino lo podías hasta presentar en un juicio evidentemente después con el retoque digital todo eso como no esté firmado por un notario que le ha tomado la foto ya no es nada ya no refleja ver su inminitud para nada es decir que de todo eso también hay mucho que hablar de la originalidad la fidelidad pero claro el realismo siempre se asocia o la figuración a una certidumbre y no hay mejor invención que una imagen es decir somos expertos en ello y sobre todo los artistas entonces que deciros casi todo es ficción o sea de verdad pero hay la imagen que tú ponías de esa carpeta editada para el mercado americano que ponía abajo original firmada en inglés y parece que siempre a la hora de abordar la cuestión de la estampa esa especie de reivindicación de legitimidad hablando de lo original de la firma yo me pregunto porque si tenéis vosotros quizá ya para concluir si pensáis que esa cualidad inherente de la estampa de la multiplicidad o que no tenga que darse sistemáticamente ni en todos los casos se dé implica pues esa reivindicación de lo original digo no ahora te contesto yo a eso desde el punto de vista de un artista del lenguaje plástico y como se refleja y se expresa en estos medios de reproducción gráfica no todos los artistas muchos fuerzan su lenguaje y sin embargo yo si fuera coleccionista vamos a decir compraría mucha obra gráfica sobre todo de muchos artistas que parece que su lenguaje es ese no sabía cómo explicarlo pero por ejemplo un grabado de palazuelo es casi mejor que una pintura de palazuelo o sea es que su lenguaje es exquisito se transporta y se transmite exquisitamente en obra gráfica yo evidentemente defiendo la obra gráfica por sus valores intrínsecos aparte no aparte de sus valores de los valores de la gráfica son precisión de significados economía de medios porque se trabaja en un tamaño así históricamente con blanco y negro es decir trabajas con armas de dibujo trabajas con precisión de significados no tienes una cosa muy bonita que poner ahí pintando una escultura no es bonito es muy poco decorativo permite temáticas íntimas permite temáticas no de encargo que por ejemplo en el muralismo mexicano que antes tocábamos los dos aluden a prácticas colectivas o sea se dirigen a públicos colectivos pero el muralismo pertenece a la ayuda del Estado por eso un poco el muralismo deviene en política de Estado el grabado sin embargo se puede proteger porque el grabado es más humilde yo defiendo la estampa por sus valores intrínsecos que tienen que ver con su propio lenguaje luego ya cada artista hace una práctica etcétera pero creo que sí que hay unas condiciones que son las herramientas con las que trabaja precisión de significados es conceptual por naturaleza y se dirige a un público colectivo eso le marca una serie de pautas que a mí me parecen de interés y que quizá justifican esa pervivencia que a pesar de esa especie de mundo hostil que a veces parece que hay alrededor casi de cualquier la apreciación de la gráfica es cíclica hay periodos ahora por ejemplo es un periodo de la apreciación culta los museos todos ponen gráfica compran gráfica etcétera sin embargo la apreciación popular ahora mismo está más baja hay momentos en los que hay difusión popular como pasa con la novela o como pasa con la poesía o con el cine orcida ahora mismo estamos en un periodo que hemos entrado mejor en el museo y en las colecciones que el uso y la función social de la estampa también me interesa a mí me interesa el consumo la decoración me interesan todos esos aspectos porque todos esos aspectos son los que describen el nivel cultural de una sociedad en un momento determinado me pongo un poco enfático porque es que diciendo lo mío de todas formas yo creo que claro aquí estamos todos como en casa porque estamos todos de acuerdo en lo importante lo significativo quizás estaría bien tener algún elemento disruptivo pero al hilo de lo que tú decías ocurre algo parecido con el tema del dibujo lo que tú te referías a la dimensión la escala hubo un laboratorio de libertad lo coartado por presiones etcétera y hubo una relación con el cuerpo verdaderamente extraordinaria el peso de la mano el tratado del trazo de los distintos trazos las sombras moverte hay una especie como de medida natural para esta dimensión del soporte el instrumento intermedio y el movimiento de la mano y del trazo está apagado a la vida a la biografía a los sentimientos a las emociones espacios de libertad espacios propios y donde el peligro la agresividad del público incluso desaparece quiero decir no te pueden agredir yo recuerdo en ese momento hasta respecto los cuadros no pintados de Mil dolde cuando fue condenado por los nazis el que la más nazi que Hitler pero lo deportan al báltico y le prohibieron pintar y por las noches consiguió papel consiguió acuarelas etc sacaba las acuarelas con pocos colores al rocío de la nieve y por la mañana la recogía con la obra terminada los cuadros no pintados en un espacio coercitivo como ese aún nazi como él que había condenado a los propios nazis ese es un espacio de libertad bueno Ana si os parece subes Ana ¿te parece? bueno yo creo lo que decíamos antes lo suyo sería ahora irnos todos como a una sala de fiestas de un hotel encerrarnos con buena comida seguir hablando porque yo creo que conclusiones no hemos llegado solo hemos llegado a entrever la riqueza de todo lo que se puede hablar la exposición de Piranesi obviamente todos debemos ir en autobuses los que aún la hayáis visto en manadas si hace falta pero dar las gracias al instituto a Ana Ross a toda la gente que ha hecho posible pues esta labor desde administración Ana lo comentaba en la apertura del seminario porque creo que estas jornadas son muy necesarias son puntos de encuentro cuando ocurre el encuentro ocurre el intercambio el intercambio es nutriente y de eso se trata de construir conocimiento de discutirlo y de avanzar juntos muchas gracias a todos gracias